Yo soy Amara, que rima con Rara Y es que tú y yo Hacemos de fin, arre Una explosión de diversión ¡Hola, lagapicornios! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete, hazlo Porque se me cerró el hueco de acá Y me tocó abrírmelo acá ¡Pokimene! Mis bebés, el día de hoy vamos a... No sé qué vamos a hacer De hecho, vean Yo voy a grabar hoy con Panda Y él me dijo, oye, llegué a la casa para que planemos el video Pero no me ha dicho de qué es Entonces, bueno, vamos a esperar a que yo llegue, ¿ok? Mis bebés, escúchenme Hoy vamos a grabar un video con Panda Pero él no me dijo qué video vamos a grabar O sea, yo tengo más o menos una idea de un reto Pero él me dijo, ven a la casa para yo explicarte y grabarlo Entonces, acabo de llegar a la casa Y quería documentarles todo esto Para que entiendan más o menos del video Y ya, amigos, entonces vamos a entrar Y ya vean que hace mucho nada, mis amigos, de YOLO Ahora que lo pienso Eso me deprimió un poco Pero ya hoy los vamos a ver Fue porque me van a mojar Buena No, no es cierto, no me mojaron Y ya, amigos Entonces, acompáñenme Amigos, ya estamos con mi amigo Panda Hola, ¿cómo están? Y en la pantalla, ¿qué quiere grabar? No, no, no te dije por mensaje que quería grabar Amara, es momento de abrir mi corazón Quiero que sepas Que desde ese momento que te vi Te conocí por primera vez Aquel día Que vi tus ojos, Amara Oh, Amara Con el pelo verde Que ahora tiene el pelo verde Y tiene el pelo rojo Te quiero decir, por favor Sé mi novia por 24 horas Porque yo siempre quise ser tu novio Por 24 horas Oh, Panda No lo puedo creer Síamos novia por 24 horas Listo Ya tengo novia Por fin Aquí me la prendo ¿Qué hacen los novios? ¿Qué hacen los novios? Los novios tienen que presentarse, Panda No, espero, no te voy a decir Panda ¿Cómo voy a decir? ¿Novio Panda? ¿Novio Panda? ¿Novio Panda y novia Amara? Listo, listo, listo Mucho gusto Yo soy novio Paz Hola, mucho gusto Tu novia Amara Hola, mucho gusto De tu novio Panda Me encanta Me toca la mía Y espero que la mía también acepte nuestro noviaje Novio Panda, tengo mucho miedo Vamos, tranquila, novia Amara No tengas miedo Estás conmigo El hombre más valiente del mundo Eres el Panda Mando Vamos Vamos Si quieres toma asiento, querida novia No, yo tengo miedo Yo voy a llamar a los muchachos Nando, Yolo, Jota ¡Bajen ya! Les voy a dar un anuncio importante Espera, novia Panda, ve la mano Porque yo tengo mucho miedo No lo voy a dejar solo en este momento Tranquila Ven Saluda aquí a tu amiga Amara Hola, güey A la amiga Nando Hola, perro Hola Hola, Panda Hola, Jota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le voy a dar un anuncio importante ¿Qué? Hola No, es Yolo Saiyajin Hola amigo, Yolo Saiyajin ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Queremos hacer un anuncio muy importante Queremos hacer un anuncio muy importante Y no, no es una broma como la que tu hiciste Esta es Amar y yo somos novios ¿Qué? Y queremos grabar su reacción Eso es lo que quiero hacerte Yo lo voy a criar mucho Es el panda más lindo del universo Y además yo voy a hacer muy feliz a Amara Pero Amara habla como que si fuera una mascota No, habla de comida y lo limpio Sí Pero dígame si están de acuerdo o no Necesito salir Estamos de acuerdo con un noviazgo La verdad es un poco raro Te felicito, porque ya se ven buena pareja Gracias, yo ya te lo dije Tu familia lo aceptó y la mía también Vamos a ser felices ¿Y el beso? ¿Tú dijiste que le ibas a un beso? En momentos románticos ¿Sabes qué? Si este video llega a 200.000 likes Amara y Panda se van a dar un beso Así que revienten al botón de like Ya oyeron a Saiyajin Cuñado, cuñado y chao novia Hay muchas preguntas No, sí, porque no Tú no vas a llegar aquí a esta casa Te vas a decir que vas a hacer a dovia ¿Y cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones con Panda? Sí Tienes que un Panda y hacerlo muy feliz Cuidarlo mucho Acompañarlo en su vida Y darle mucho cariño y abrazo Le vas a quitar las garrapatas que le salgan Sí Y lo vas a sacar a pasear Lo tienes que peinar, sacarlo a pasear Y él es medio loco, ¿viste? Está obsesionado con hacer cosas extremas Así que ten cuidado Es que nosotros nos complementamos juntos Y habla también Sí No, yo estoy dispuesta a todas Deja la muerte en nuestro país Yo creo que tiene nuestra bendición ¿Ya encontraron de qué hablar? Me hicieron preguntas Bueno, ya váyanse Que me pongo celoso Ella es mía, caramba Váyanse Fuera Ella es mía Las cosas que pasan en esta casa son muy claras Ves, escúchenme Todo está funcionando a la perfección Ya vieron que los hermanos de Panda me aceptaron Y eso me pareció demasiado increíble Tengo cuñadas increíbles Y además de eso Ahorita Panda me dijo que me iba a hacer algo de comer Y llamo que me den de comer Mira, novia Amara No esperes más Porque aquí te tengo tu platito De cereal Que esto tan coque ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, novio Panda, gracias Me alegra mucho que te haya gustado, novia Amara Eres el mejor chef del mundo Sí, ya lo oyeron Bueno, novio Panda Es hora de hacer el tag del novio Ay, facilito, papá Es el facilito Porque somos novios youtubers Yo te conozco desde la punta del pie Hasta la punta del cabello Vamos a hacerlo Tú respondes la primera y yo la segunda Y así te parece Está bien Listo, hagámoslo ¿Cuál es tu cumpleaños? No saben 23 de marzo Oh, por Dios, lo adivinó No, no puede ser Sí, es cierto Oh, por Dios Es la mejor novia Sí A ver, la próxima, la próxima ¿Película favorita? Juego de gemelas Juego de gemelas Juego de gemelas Oh, no mentira Ah, no mentira, claro que sí No mentira, no veo Panda Ah, somos tal para cual Claro que sí Apodos ¿Pero que nos decimos? Sí Ah, bueno Un churrumín El tesoro Lindura Buñuelito Biscochito Tamalito ¿Cuál fue la primera impresión del otro? Uy, esta así va a ser como cara a cara ¿Listo? Claro Cuando te conocí Estabas coqueteando con alguien Y yo dije Será un hombre muy coqueto quizás Y luego me di cuenta que eres un hombre muy tierno Y te amo Y a llorar un momento No grabé esto por la mano Ah Ahora vengo yo Cuando te vi vestida de campanita ese día Dije Ella va a ser la futura mamá de mis hijos Y dije Esos ojos los tengo que ver todos los días En dos mujeres En ella y en mi hija Ah Qué hermoso Ahora vamos a un centro comercial para tener un día de novio Están bien Al centro comercial donde tenemos que hacer feliz por 24 horas Venga, tú más feliz siempre Te voy a comprar de todo, te vas a montar en todas las maturitas Te vas a comer de todo en el tiempo, ¿está bien? Está bien novia pata ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres llamar? Pollito No, yo Vamos a un lugar donde hay pollo que justamente está aquí al lado ¡Wow! A ver que mariana ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, pues tenemos que decirte algo ¿Qué? ¡Somos novios! ¿Qué? Yo esperé cualquier cosa a tener esto ¿Y si ya tenemos cuántas horas? Como 13 horas Bueno, felicito ¡Gracias! No veo panda ¿Qué pasa? He pasado las mejores 9 horas del universo No, ya van como 14 Ah Igual han sido las mejores del universo Y quiero darte este regalo como nuestro primer detalle de 14 horas ¿Qué puede ser? Yo no te traje nada Te importa tu presencia Y ahora un momento Producción Oh, querida novia Querida, querida hermosa novia que tiene el pelo de dos colores Te voy a regalar Uno de los mejores chocolates que hay en el mundo Uno y otro ¿Esto es los mejores chocolates que hay en el mundo? De nada Tiene el también Vale PNADO ¡WOOOH!!! ¡Lata!! llapa Yo no pude agarrar un peluche, pero tranquila, ¿qué más peluche que tú? No importa, tú eres mi peluche favorito. ¿De qué hijo que tenías de escapar? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¿Panda? 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 ¿Era una señora, panda? ¿Era una señora? ¿Era una señora? ¿Tú querías respetar a otras personas? ¿Pero es que toda caminando y no tenía que me pizaras? ¿No querías que me pizaras? ¿Tienes que respetarme? ¿No quería que me pizaras, querida novia? ¿No quería que me pizaras, querida novia? No, tienes que respetarme. Me estoy respetando, querida novia. Ahora esto no va a funcionar, ¿ok? Necesito a alguien que en serio me quiera solamente a mí. ¿Era una señora? ¿Cómo me dices? ¡Apaga! ¡No! No puede ser 5 minutos, 4 segundos y yo ya no tengo novia. ¿Ves? Estoy respetada por lo que pasó. Entonces, nada, descansen. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y a suscríbete. ¡Chau, Gaticornios! Bye!